Me da pena decirte que ya me voy Me da pena decirte que ya me voy de tu lado Que tus malas acciones hacen que yo me vaya Te quise como a nadie te amé y no lo niego Pero con tus mentiras destrozaste mi alma entera Te quise como a nadie te amé y no lo niego Pero con tus mentiras destrozaste mi alma entera Lejos de tu lado me voy para siempre Me voy de tu lado cansado de tus traiciones Lejos de tu lado me voy para siempre Me voy de tu lado cansado de tus traiciones Cuando no esté a tu lado nunca podrás olvidarme Estando en otros brazos te acordarás de mi Te quise como a nadie te amé y no lo niego Pero con tus mentiras destrozaste mi alma entera Te quise como a nadie te amé y no lo niego Pero con tus mentiras destrozaste mi alma entera Pero con tus mentiras destrozaste mi alma entera Cuando no esté a tu lado nunca podrás olvidarme Estando en otros brazos te acordarás de mi Estando en otros brazos te acordarás de mi Cuando no esté a tu lado nunca podrás olvidarme